Las exportaciones bananeras del país reciben semanalmente transferencias por valor de 5 millones de dólares que dinamizan la economía de la región y que producen empleo en más de 70 mil puestos de trabajo. Hacemos un llamado al gobierno para trabajar de la mano, continuar el ritmo de las exportaciones y darle el apoyo a un sector que ha sido sistemáticamente golpeado. Advirtió que los productores podrían perder su presencia en el mercado europeo por retrasos en la entrega de sus pedidos debido a la escasez de mano de obra.